Y así Puedes empezar, dame un lugar, creo que me logré Todo por hacerte reír, solo dime que sí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como guirme a las caras en las estrellas Y bailar al viento calmo entre tu sombra y mi sombra Quiero estar junto de pie, cuando me digas sí Para llevarte a volar, como para empezar Llevarte de la mano hasta Neptuno Perfumar de flores cada plazo de tu luz El feliz amor de cada segundo, mi segundo En su casa, che Ser feliz Solo eso pido ser feliz Y compartir mi canción, mi voz, tu voz, el cielo, el mar Mi corazón, ser feliz y vivir Vivir sin miedo Así de esta manera, suena en vivo en la pantalla grande de Kronik HD Así de esta manera, seguimos compartiendo Yo voy en vivo en el Gigante Radio Estudio Aquí, con KB Dice así No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado Y como dice No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Venciéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Así, mi amor Así como si no dolera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras puras Con las manos duras de ala y ala arena Partido en once mil pedazos Rallándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así Con las palmas de ala y ala Si quedamos invencibles Con clave Así que esta manera es un amigo Para vos ¡Colón! Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras puras Con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos Rallándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba Y las palmas Este es el show conmigo Con clave Suena de esta manera Desde zona sur Y para todo el mundo ¡Papá! Tú me perdiste el corazón ¡Ay mi corazón! Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito de cada nena ¡Y solo! Tú me perdiste el corazón ¡Ay mi corazón! Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar ¡Gay! ¡Gay! Un pedacito de cada nena ¡Y solo! ¡Ya no vengas más con esos cuentos mami! Siente de presión Me siempre tuve fácil Nunca me pensaron cuál era el problema Y juntas me rondando por gambas ajenas Ahora me dos mami Cambiaré el sistema Anda con grata nueva Repartiste el corazón ¡No te disto de la pena! Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay ¡Uh oh, uh oh, uh oh! ¡Uh oh, uh oh, uh oh! No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirlo corazón ¡Uh oh, uh oh, uh oh! ¡Uh oh, uh oh, uh oh! Ahora te digo goodbye Muy obrigado Pa' ti ya no hay Tú me perdiste el corazón ¡Ay mi corazón! Pero mi amor no hay problema, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. ¡Con clave! ¡Con clave! ¡Dale con clave! ¡Dale con clave! ¡Y dale con clave! ¡Dale con clave! ¡Sí! Estamos sonando en vivo. Muchísimas gracias a la gente de Crónica HD. Para todos ustedes, así seguimos, de esta manera, compartiendo para toda la gente linda. Muchísimas gracias. Saben que nos pueden encontrar a través de Con clave, Con clave en el Face. También Con clave oficial a través de Instagram y si no, a través de la fanpage Con clave OK. Y seguimos de esta manera con este tema titulado para todos ustedes, Graciela. Y suena así. Y ustedes que están en su casa, lo van a acompañar. Ustedes lo saben, ¿eh? Así que vamos a pasarla bien. ¡Claro que sí! Con clave suena de esta manera, en vivo, para vos. Con clave. Mariela tiene la mirada de los ya man, solo las cosas simples de la vida. A ella le gusta tenirse de lluvia, cuando la lluvia la salpica en la galería. El trabaja todas las horas de los días, para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas. Y ella sueña con sus besos y él solo cuenta con heridas Y a ver, ¿cómo dice? Gabriela puede viajar al lugar de guerra El presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su vivir Para mirar cómo se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces lo veían A ella le pecan los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día a media si es contigo Pues a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde soy si es contigo Y vino en un palacio frío Donde solo es de enseñarte No puedes comprar el tiempo Cuando es tarde Y seguimos de esta manera Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que eso me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas Y lo hacemos otro rato 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 Lo no es de noche que se dé un pacto Siempre se lo que es delivado El boom boom que te quema Si conmigo te esquina Tranquila que no creo Contratos Y siempre que se va Regresa a mí Infelices los cuatro Y parte que te irá No te gusta Sí, mi amor Y siempre que se va Regresa a mí Infelices los cuatro No importa que te irá Listo vamos a estar Y si con otro Vas a hacer rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Ya cantamos el cuarto y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo ya acepto el trato ¿Y lo hacemos? Hasta mañana Así de manera suena, chiquemos invencibles Con... ¡Ya! ¡Sí! Así de manera a todos ustedes, con clave en vivo Ella, en la disco baila sola Y cuando baila conmigo se pone loca Ella, y no me saca la mirada Y cuando me pilla yo sé que tiene ganas Ella, en la disco baila sola Y cuando baila conmigo se pone loca Ella, y solo quiere conmigo Y cuando me acerco le digo al oído Te invito unos tragos, te llevo pa' la pista Yo sé que conmigo mami tú te hipnotizas Yo me pido un beso, yo te lo daría Pero si me pido un beso, me pido un beso, me pido un beso, me toca Y te mueres de ganas de besarme la boca La música lanza, te está descontrolando Porque con clave en la pista está sonando Ella, en la disco baila sola Y cuando baila conmigo se pone loca Ella, y no me saca la mirada Y cuando me mira yo sé que tiene ganas Ella, en la disco baila sola Y cuando baila conmigo se pone loca Ella, y solo quiere conmigo Y cuando me hacen con las palmas ¡Pagos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigamos invencibles! ¡Con clave! ¡Chicos! ¡Se canten bien! ¡Fuertos aplausos! ¡Con clave! ¡Dale con clave! ¡Dale con clave! ¡Vamos! ¡Extraordinario! ¡Vamos con clave! ¡Un tema más! ¡Un tema más! ¡En vivo! ¡Con clave! Para ustedes Y seguimos, seguimos en vivo De esta manera suena Desde Zona Sur Y para todo el mundo, papá ¡Con clave! ¡Tini! ¡Sam! ¡Cherini! No puedo ocultar qué pasó Solo puedo decirte Que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Y nos agarramos tan fuerte Y nos cansamos tan rápidamente Llegábamos al punto lejano y oscuro Y así nos perdimos Y todavía Ando buscando la salida de ese laberinto Y alguien perdió un marco porque me he perdido Y yo no sé cómo se camina Si no voy contigo Intento hablar Pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y siento que hasta el tiempo se me estapa Y cantan tus palabras de mil madrugadas Y el viento trae de tu casa Esa melodía que no acaba Así suena ¡Sigamos invencibles! ¡Con clave! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡A esas cositas lindas las quiero! ¡Ja, ja! Tú, que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Dormiré tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya vas a engañar Ya vas a desufruir ¡Ja, ja! Y tú, que preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Con tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieres vender Que tú vas a cambiar La hija de inventar Historia que sabe la fe Te miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto, ni el dolor Pensé que algún día Todo cambiaría Y ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que yo estoy viviendo Ahora sin ti Y ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que yo estoy viviendo Ahora sin ti Y suena Y suena Y suena Chicos irrecibles Con clave Sí Un saludo para Charly Heredia Para toda la gente Y tú Y tú Que estamos Que te ves Contestando Porque buscándome Te encuentro Una y otra vez Ya deja de llamar Y de molestar Porque veo tu nombre Por otra vez Te tengo que jolgar Ya me tengo que ir Tú Jújese a ser La dona De mis sueños De nada Me sirvió No tanto Mis dolores Pensando Que algún día Todo cambiaría Y ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que yo estoy viviendo Ahora sin ti Y ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que yo estoy viviendo Ahora sin ti Mi amor Mi amor Chau, 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 chau Así sonaba en vivo Con clave Para vos Chau Hasta la próxima